bien chicas acá tenemos el bolsillo portalero he doblado en cuatro partes iguales he marcado los centros acá tenemos el cierre con el slider ya le he unido de este lado el fuelle este cierre mide 26 centímetros y el fuelle igualmente va a medir 26 centímetros vamos a colocar el cierre buscando el centro tenemos el cierre preparado ya con el fuelle y tenemos los cuatro centros marcados ahora vamos a colocar el cierre al bolsillo corta ley hemos fijado el fuelle a la tapa del bolsillo ahora vamos a asentar con costura todo el contorno y Gracias por ver el video. Acá tenemos la pieza principal de nuestra riñonera de pierna. He marcado previamente el centro y luego el cuadrito donde vamos a colocar este bolsillo. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a coser primero de acá hasta acá. De esta forma debe quedar cosido. Luego vamos a fijar este lado que sería la parte del cierre. Vamos a coser desde acá hasta acá. ¡Suscríbete al canal! 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 tenemos tres bolsillos el siguiente paso será colocarle las correitas para lo cual vamos a utilizar cinta poli o cinta mochilera de una pulgada de ancho o 2.5 centímetros vamos a necesitar también dos clic clac y opcionalmente podemos necesitar dos trabillas también si desean decorar la riñonera pues acá tenemos mosquetones y media luna podemos colocarle un pedacito siempre es muy importante que selle la correa de la cinta poli con el yesquero ustedes pueden posicionar estos accesorios donde ustedes lo prefieran incluso encima de los bolsillos vamos a cortar una tira de cinta poli de un metro veinte centímetros de largo ya va a ser la de la parte superior doblamos medio centímetro y la vamos a colocar acá tapando la que pusimos anteriormente les recuerdo que yo estoy utilizando hilo de tapicería extra fino y aguja de coser número 20 el tipo de tela que estoy utilizando es loneta en este caso pero pueden utilizar cualquier tela de su preferencia a esta tira de un metro veinte centímetros después que la he fijado acá pues vamos a cortar una distancia aproximadamente como de una cuarta de tu mano o lo que sería lo mismo a 20 centímetros el resto de la tira que nos queda vamos a colocar del otro lado doblamos medio centímetro y la posicionamos una vez que hemos colocado la otra parte del clic clac entonces vamos a doblar acá la punta y vamos a pasarle una costura y de esta forma queda la correa superior fijada ahora vamos a colocar la correa inferior vamos a cortar para la correa inferior una tira de cinta poli de 85 centímetros esta la vamos a fijar a una altura aproximada de 8 centímetros desde acá hasta acá le vamos a quitar 10 centímetros en esta tirita entonces vamos a colocar el clic claro y cosemos nuevamente el resto de la tira entonces la vamos a colocar del otro lado y Gracias por ver el video. Ya tenemos las dos correas fijadas, la inferior y la superior. Lo que nos resta entonces es colocar la tapa. Recogemos todo bien para acá adentro. De esta manera. Colocamos la otra tapa acá y vamos a coser por todo el contorno, dejando un espacio abierto para luego voltear la pieza. Acá en las esquinas, en las curvas, debemos realizar unos piquetes para que cuando volteemos la pieza, esta ceda correctamente. Y acá en los bordes vamos a quitar el exceso de materia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bien chicos, de esta forma concluimos. Ya hemos asentado todo con costura. Espero que les haya gustado mucho este proyecto, que lo aprovechen muchísimo. Es una idea súper, súper práctica para las personas que andan en moto, en bicicleta. Y no solo eso, sino que lo mejor de todo es que es unisex. Así que pues, espero ver sus trabajos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!